Estalló la polémica en torno a las apuestas ilegales. Desde hace varios meses, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha intensificado sus esfuerzos para abordar el crecimiento del juego clandestino en línea y los casos de ludopatía en menores de edad. Jorge Macri bloqueamos más de 200 sitios web de apuestas ilegales gracias a la tarea de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la ciudad que creó el Ministerio Público Fiscal en julio de este año dimos un paso importante en la lucha contra la ludopatía. Cada sitio web que cerramos es una chance menos que los chicos apuesten y es un hito más en el combate que estamos dando contra la ludopatía infantil. Esta semana, el fiscal Juan Rosas de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar imputó a 16 famosos que promocionaron casinos online no autorizados. Entre las celebridades implicadas se encuentran Florencia Peña, Elegante, Romina Uric, Flor Viña, Morena Real, entre otros. Los juegos ilegales se caracterizan por no restringir el ingreso a menores de edad y además no cuentan con el dominio .bet, que es el único autorizado en la Argentina para las apuestas en línea. Empieza con una investigación de la Fiscalía contra el juego ilegal, porque acá lo importante es aclarar que no están prohibidos los casinos online, sino que están prohibidos aquellos casinos que operan de manera ilegal. Lo fuera de la ley. La Asociación de Loterías lo que hizo fue una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de Buenos Aires, se comenzó a investigar y llegaron finalmente a varios casinos clandestinos, así se los suele denominar, y a quienes promocionaban estos casinos clandestinos. Pero no entiendo, ¿por qué los famosos entraron en esto? Porque el fiscal considera que sin la participación de los famosos no hubiera sido posible que se llegue a esta magnitud de popularidad y de concurrencia a estos sitios online. Famosos que promocionaban este casino particularmente. Que promocionaban este casino en particular y que son clandestinos. Ale, ¿cómo sé yo cuál es legal y cuál es no? En general, los .bet, los que terminan el dominio de la URL con .bet, son legales. Como para que tengas una idea. Porque mucho se hacía como, bueno, podés querer jugar en tal lugar, lo que fuera, acá tenés el link de WhatsApp, la gente se comunicaba, hacía las apuestas, y lo que considera el fiscal, se llama Juan Rosas el fiscal, es que sin la participación de los influencers hubiera sido imposible llevar a cabo el delito. Por eso, ahora se los está llamando indagatoria. ¿Qué es la indagatoria? Es el primer acto de defensa material que vos tenés. Justamente, y por eso termina ingresando mucha gente. Yo no creo que con mala intención, sinceramente. No, la verdad que mala intención no tiene nadie. Yo pienso lo mismo, yo creo que muchos probablemente desconocían esto, porque también hay que tener como una cuestión muy fina de ciertas cuestiones, pero de todas maneras, uno no se puede excusar a través de la ignorancia, porque el error de derecho no cabe como posible defensa. ¿Le cabe alguna pena? Sí. ¿Cuál es la pena? O un recercimiento económico, punitorio. No, la pena es de 3 a 6 años. ¿De prisión? De prisión, sí, sí, sí. Con una pena que va de entre 3 a 6 años de prisión. Claro, esto es como recomendar online la quiniela trucha. La trucha, lo mismo. La quiniela clandestina. Y además se considera, desde el primer punto, aquel que la promociona, que ya sea a través de Instagram o alguna plataforma, hasta el organizador de todo, cómo partícipe necesario de esto, es decir, de ese juego. Porque favorece, de alguna manera, llamar a personas, y además confiar en la figura pública, de que lo que van a hacer, no solamente está aceptado o es legal. No hay nada, porque lo hacían, lo hacían porque quedaron grabados. O sea, acá no hay que probar, sí lo hacían. Están los videos diciendo, entren a Tiger Zone, como era uno de los casinos Tiger, entren a este lugar, es el casino a mi confianza. O sea, no hay nada para probar. A lo sumo pueden buscar un atenuante que los haga zafar, que digan, no sabíamos que era ilegal. Pero probar no hay nada que probar, lo dejaron ellos puestos. La palabra de dos implicadas. En los últimos días, Romina Uric y Florencia Peña salieron a hablar del tema y dijeron desconocer la ilegalidad de las casas de apuestas que promocionaron en sus redes sociales. Los que llamaron por el tema de las apuestas ilegales. A vos te habían llamado a declarar. Yo te lo quería declarar, sí, sí, sí. Sí, no, un horror eso. No, yo hice dos historias. Además, yo tengo un booker y, bueno, me llegan obviamente muchos trabajos que muchos, algunos no los hago, otros sí, este era un trabajo normal, supuestamente. Vino por una agencia. Mi booker me filtra bastante. Me preguntó, eran dos historias. Le dije, sí, vamos para adelante. ¿Está todo ok? ¿No falló el booker acá? Sí, está todo claro, todo bien. Y resultó ser que era clandestino. La verdad que no, no, inmediatamente cuando me enteré, que además me lo enteré por los medios. Obviamente no lo hice más, primero porque éticamente no está bien y además porque creo que a partir de esto se destapó una olla que tiene que ver con que yo no sabía que el 80% del juego en Argentina es ilegal. Y la verdad que me dio un poco de asombro la impunidad. Porque sé que somos muchos los que estamos metidos en esto, los que de alguna manera nos mintieron. Y que hayan querido visibilizar tanto algo que es clandestino. Que tengan esa impunidad. Porque cuando vos visibilizás algo con gente tan... Yo tengo casi 7 millones de seguidores. Digo, si lo visibilizás va a llamar la atención. Y si llama la atención se van a dar cuenta. Entonces me parece raro. Pero bueno, nada, es eso. Claro, vos cuando te llevó esta propuesta no sabías esto que era ilegal. No, además de hecho presenté los chats y todo cómo fue la contratación. No, no, para nada, todo lo contrario. Era una cosa legal. Pero bueno, resultó que no, a veces pasa. Me acuerdo que hubo un caso de también que algo pareció cositorto, no me acuerdo hace cuánto, que también muchas influencias habían puesto la cara. Y también fue un quilombo, que fue una estafa piramidal. Bueno, a veces pasa, a veces pasa. Está bueno a veces cuando pasa para entonces aprender a tomar todavía más recaudos. Yo hice dos historias, pero bueno, están en la causa. No es una causa, en realidad me llamaban a declarar para ver cómo me llega ese trabajo. A mí me llegó por agencia, entonces no sé quién contrató. No, pero bueno, creo que el Estado tiene que tener más regulación, entonces. Porque imagínate que si nos contratan a nosotros y salimos a bancar. Bueno, viste, uno arranca con esto. Primero, uno no sabe, digamos. Te contratan vos, obviamente, que es el laburo que nosotros hacemos en las redes. Después apareció todo esto, viste, de los casinos, que eran legales, no legales. Bueno, a partir de ahí empezamos, creo que muchos de nosotros, a preguntar justamente a las personas que nos contratan, que son las agencias que nos contratan. Y ahí ya empezamos a preguntar. De mi lado, te digo la verdad, uno nunca, obviamente, que va a pensar que le va a ser mal a nadie ni nada. Obvio. Uno trabaja. Y después cuando ve que esto ya se pone, yo lo dejé de hacer. Con el tema de los casinos, es lo que más trabajábamos todos, creo, de muchos de mis compañeros. Pero después, creo que esto también lo tendrían que ver con las personas que realmente hacen esto. Porque nosotros, es como ya te digo, nos contratan. Si te a trabajar, ahora yo tampoco, viste que se habla mucho de los niños, de los que juegan. Uno tampoco, viste, yo qué sé, yo creo que en esas cosas también están los padres. Yo sé que está mal, no voy a decir que está bien. Pero realmente uno nunca lo hace para dañar a nadie. Yo lo que más trabajé fueron con los casinos, porque pagan muchísimo.